Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón me criticó Ya no es tan solo su físico Es algo mágico que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y vi cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Debe en el sitio que ya conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Es lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré de algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos, vámonos y Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, yeah Lo mejor Revolando, calla, breakin' a movie Electric, calla, deluina, sky, yeah, yeah, yeah Electric, calla, deluina, sky, yeah, yeah